bueno día por la mañana una vez más en este canal bienvenido un lunes más una nueva semana más así que comenzamos la semana con un ánimo super ready a nada lo primero que vamos a llevar andreina su trabajo y luego de llevar andreina el trabajo pues no tenemos mucho tiempo en la mochila y la mochila de caer no se mueve bien por contraluz pero este es el carro y cuando con la mochila de utilizar todo lo que necesito con la grabación el itinerario de hoy para que no se escuchen más vamos a gimnasio después que dejemos andreina tenemos cita a la 8 digo cita porque tengo que llevar a cairo también y tengo que hacerle cita a él y nada después de ahí vamos a ver que no trae el viento así que les duele esta parte de tu rutina diaria que te va a trabajar ya se va a trabajar en este mano está grabando hace rato me ha ido esto que está aquí verdad mira que lo que quiero que lo paginas de ahorita lo paginas vayan con dios vayan con dios mis amores gracias ay mi cielo te amo nos vamos caira de una vez vamos a grabando nada mi hijo tienes que grabar bien brother porque y entonces y entonces dime esto es así esto es sin sin editar mucho pero nada mi gente ahora vamos dejamos a andreina en su trabajo ahora vamos para un gas station a comprar un energizante porque es una adicción que tengo mano yo sé que tengo que controlar esta magna yo sé por ejemplo hay días que yo no lo tomo por ejemplo ayer domingo yo no tomé nada de energizante por la razón que no lo necesitaba ayer dormir bien nítido pero anoche me acoté tarde me acoté como la una siendo nada pero nada si ustedes quieren interactuar más conmigo vamos a poner un día todos los domingos vamos a estar haciendo live todos los domingos estaremos haciendo un live en youtube aquí en youtube para que todo aquel que quiera entrar y interactuar pues podamos meter mano ayer no fue muy bien ayer había una cuantas personas reunidas ahí en el live hablando compartiendo y haciendo algunas cuantas preguntas así que nada vamos ahora al gas station y luego vamos para el gimnasio mano o para el gimnasio vamos a meter mano que hoy toca piernas ojalá en ese gimnasio que vamos no estén jodiendo con la grabadera porque donde yo estoy acostumbrado a ir que está cerca la casa siempre tienen un complejo siempre tú no puedes estar grabando aquí y yo ando en las redes sociales yo veo a todo el mundo que va a ese gimnasio grabando tú a esa misma cadena no a esa misma locación pero nada vamos a ver en esta locación a ver qué nos dicen vamos allá ok ya tenemos nuestro sabroso y delicioso energizante ustedes no saben yo estoy tomando mucho de lo que es salción por la razón de que tiene mucha porcentaje de cafeína entonces por aquí déjenme enseñarles cuánto tiene de cafeína miren tiene dos setenta de cafeína y ya es el tope la adicción que tenemos en sabana yo sé que tengo que dejar eso vamos a tratar de dejar eso pronto así que nada vamos tomando esto para ir con todos los pagos paginación porque hoy en verdad toca piernas y vuelve lo digo acá les duro 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 bueno mi gente ya estamos aquí entrechándonos haciendo algo por esta vida mano pero no sé qué es lo que no sé si es por qué inicio de semana mano pero yo me siento con un ánimo de dios mío siento súper yo espero cuando le esté dando a los hierros también me siento así pero ahora mismo me siento un coño que quiero acabar con todo también cabe destacar que este gimnasio para mí es nuevo en el sentido de venir a las piernas porque primera vez que doy pena aquí o sea que no sé dónde está la máquina y todo eso bien de piernas yo vamos a vivir una sola vez hace espalda que es mi segunda vez en este final en esta locación aquí ok yo también uso estos zapatos yo no solo tenis regulares para ser piernas no sé no me gusta y estos zapatos lo compré yo por cinco dólares en la google y son perfectos para ser piernas bien planos y lo encontré nuevecitos ok ya hicimos todo el calentamiento ahora entra este de trabajo pero antes de vamos a poner nuestra vaina poco otra cosa me gusta sentir como las rodillas como media apretadita porque así yo siento como que tengo más pavo no sé vaina mía si usted hace gimnasio también déjeme saber y si te vive aquí en arizona y querés venir a gimnasio pues déjeme saber también usted puede venir conmigo inscribirse y podemos meter mano es verdad la inscripción lo único que le va a costar mis enseñanzas nada es gratis bueno lo poco que sé porque no es bueno nunca decía yo sé eso aunque uno sepa o no dice a humilde mente tú sabes más o menos como esto es para comenzar lo grande comencé con 45 de una vez en el trabajo pero ahora vamos a agregar 35 de una vez pero ahí se va que haga más raza ahí ahí se va que haga más raza en el palo con eso vamos allá bueno me siento con mucho para bueno bueno pues matado no sé por qué pero me siento con mucha energía por la entidad ok ahí está bien vamos a ver Ahora vamos a esta sección con piernas separadas. Ok, hablemos de esta máquina. Nunca la he usado. Esta es la primera vez que uso esta máquina, así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo lo ponemos ustedes. Bueno. Vamos allá. Yo no sé si se ve en la cámara, pero aquí yo no le hago así las rodillas para atrás. Yo la dejo flexionada. Porque yo sé. Eso te da un dolor de rodillas y te jode un ligamento fácil. Está ahí. Ya, un poquito flexionada, ¿no? Reto. Dos más, dos más. Está bueno, eh. Vamos a hacer una pantorrilla y la tibia. Y ya, terminamos. Ok. Acabamos de salir de gimnasio. Ey. Ey. Dile a la gente que salimos de gimnasio. Ay. Salimos de gimnasio. Yo no tengo más nada. Yo no tengo más nada. Es sueño. Vámonos. Eso. Creo que me voy a dedicar full time, tiempo completo a lo que es la creación de contenido. Lo único que tengo que es seguir metiendo más contenido, buscando más ideas, buscando lugares, qué hacer, qué no hacer y todo eso. Dando recomendaciones de trabajo, de lugares donde visitar y todo eso. Bueno, ahora nos dirigimos a buscar a Andreina que ya salió de trabajo, ya me escribió que salió. No, nada. Solamente vamos a buscarla. Y no sé, vamos a preguntarle qué ella quiere hacer, para dónde ella quiere ir. Y vamos a ver qué hacemos. Porque con la calor. Ahora el motor 103. Dice el carro. Pero en realidad está 104. O sea que está bien pareja. Nada. Vamos a buscarla y vamos a meter mano con ella. Y este carro coge 14.5 galones, 52 dólares hermanos. Y la gasolina está a 3.60 al civete. Así está el asunto. Acá me andreina de trabajo ya. Pero avisan por lo menos porque yo arreglaba, man. ¿Qué habéis? ¿Ya? Hola amigos de YouTube. Me extrañan. ¿Me qué? Me extrañan. Claro. Obvio. Obvio que sí. Se suscriban a su canal, dice ella. Porque tiene vergüenza de ser. Sua, sua vlog. Bueno, mi gente. Ahora nos encontramos en Dashbrook. Vamos a ver si compramos algo para refrescar, ¿no? Y editarnos. Nos encontramos ahora mismo en Berrado. Si ustedes saben dónde está Berrado, pues aquí estamos nosotros. Estamos aquí mamón. Ay ñao ñao. Ay ñao ñao. Vamos a llevar una bebida que se llama Unicorn Blonde, como sangre de unicornio. Pero yo no lo veo, que ellos lo tienen aquí en la pizarra. No lo veo, pero vamos a preguntarle a la muchacha. Hola. ¿Qué estamos teniendo hoy? Ah, ¿tienes una Unicorn Blonde? Sí, sí, sí. Ah, claro. Dime una, por favor. Una medium. De acuerdo. Iceder Blended para ti. ¿Ah? Iceder Blended. Blended, por favor. De acuerdo. ¿Algo más para ti? Sí, déjame ir. ¿Cuál es la una bebida de energía en el medio? ¿La una en el medio? ¿La una en el medio? ¿Esta? Sí. ¿Esta es nuestra Shark Attack? ¿Puedo tener eso, por favor? Iceder Blended. ¿Es solo una size? Tenemos una pequeña, pequeña y larga. Bueno, ya tenemos la bebida. Yo tenía mucho, no tomaba esta vaina. Sangre de unicornio. Mira cómo sabe esa vaina. Sangre de unicornio. ¿Y el tuyo? ¿La probaste? Vamos a probar. Vamos a testearla. Esta es una bebida innecesante. Me sabe mucho como Red Bull. Como con jugo de manzana verde. Sí? Déjame probar. Lo que me sabe. Ajá. No lo dudes. ¿Dónde tú querés ir, entonces? Allá, a la esquina. A soupas. Ok. Yo, en verdad, no tengo hambre. Pero Andreina sí. Entonces, vamos allá a otro lugar. Saliendo del Dasbro aquí, pues venimos aquí de un programa. Vamos a entrar por el Dasbro 2. Esto es nuevo. Aquí dice que venden sopa. Bueno, soy yo que tengo privilegio, digo yo. Y pienso yo. Drive-thru. No sabe nada aquí. Dice, order now. ¿A dónde? Order now. Dice, order now aquí. Dame un calimete a esto, por favor. ¿Cómo a esto en tu país? Chupi-chupi. Calimete. Es un straw. En República Dominicana se le llama calimete. Para las bebidas. Calimete. ¿Y en tu país? ¿Cómo se le llama a eso? Hable en los comentarios. Venga, Andreina. Hablando aquí como lo loco. ¿Y cuándo tú vas a comenzar ese video también? Yo tengo un video que editar de hace casi, yo tengo un video que editar de hace casi un mes y medio. Y la vagancia, mi amor, se apodera de mí. Sí. Se apodera de mí la vagancia, pero ojalá algún día, no muy lejano, yo pueda editarlo y tener tiempo para editarlo. ¿Para ustedes, mis suscriptores? Para ustedes. Yo espero que los suscriptores, los nueve mil, casi diez mil suscriptores que mi pareja tiene, pues también me sigan. Suasua Vlogs, ¿ok? Él lo va a poner por ahí, por ahí o por ahí mi nombre en YouTube para que ustedes vayan y se suscriban y apoyen. Porque si yo veo que más gente se suscriben, pues me da más ánimo de yo subir más contenido, señores. Estamos casi llegando a los cien. Claro que sí. ¿Darka? 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 En la cara, Cairo. Ay, Cairo está, muchacho. ¿Abo pay? Sí, abo pay. Cairo, Cairo. Gracias, señor. Aquí está la receta. Voy a pasar en el lugar número uno. Bien, gracias. ¿Para el sol, frío? No me amante. Nadie sabe de nosotros que va a tener aquí. No, para el sol. Tengo mi copilota ready. Muy bien, este es el sangre... Espérame. Muy bien, esta es la sangre de unicornio que yo probaba. Pero yo lo pedí mal, en verdad. Porque no era así. Es que era, era con leche. Yo me equivoqué. Yo pensaba que este aire que yo estaba pidiendo correcto. De verdad. De esta manera también está bueno. Vamos sentando. Allí de un pronto enverado. Bueno, estamos enverados por unas escaleras. Y vamos a sacar el drone para que vean el campo de golf y todo eso. Bien bonito. Más horas. Bueno, todavía falta una hora y pico para que caiga el sol bien heavy. Para el sunset. Y nada. Si te está gustando esta vaina, dale like. Suscríbete ahí bajito. Heavy. Es tu chave. Vamos a comprar la sopa de Andreina. Sopa. Y el pancito. ¿Quise ese? No. ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Y tu vida yo lo pedí bien? No. ¿Y ahí no? Dicen el papel. Ay, de que tú le diste el no french baguette. ¿Cómo que no? Por ahí decía add french. ¿Qué sé yo qué? Sí. ¿Qué lo queda? Quiero una cucharada. Mantequita entonces sin vaina. Sin pan. ¿Pero le dimos bien? Sí. Pues yo le di bien. ¿A dónde era? ¿Quieres que me pare? Y no te lo di en full. Mira. Se ve la sombra del sol. Que no está full. Engañado. Vamos a testearlo. Bueno Andreina va a testearlo. Esto te va a seguir moviendo. ¿Qué tenemos que manejar? Vamos al parqueo aquí. ¿Caliente eso no? Mmm. Mmm. Wow. Wow, 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 wow. Que muy, wow, wow, wow. Que muy. Wow, que rico. Qué rico está. Está bueno, pero sigues comiendo lo que te aproveches. Gracias. Nada, mi gente. Como le estaba diciendo, nos encontramos en Verado. Este barrio aquí es uno de los barrios que... Si nos dedicamos full para esto, para YouTube, y conseguimos un par de suscriptores y obviamente un par de pesos. Compramos una casa para acá, ey. Para acá vamos a comprar una casa. para acá para no haber tres escuelas tienen cosco tienen restaurante tienen farmacia bomberos tiene todo hasta hospital y veterinaria todo tiempo acá lo único que le falta un aeropuerto para estar completo en verdad pero para acá está todo me gusta mucho porque se ve bien diferente a la otra a los otros barrios y todo eso yo no entregaba paquete para acá no trabajaba la banda de amazon verdad que no te acuerdas miren cómo se ve en esta esta vista de aquí se ve en la ciudad toda la ciudad verdad entonces todo esto para acá esperado y yo te caer quiero que todo abra vamos todo se ve verde citó aquí está tan segundo y para el novio habito y aquí está la escalera de verano y aquí está andreina vamos a sacarle el drone para que ustedes vean qué loca de arriba raro que no hay gente aquí jugando gol siempre están jugando gol porque siempre pero raro que no están jugando y en lo que estamos aquí solamente ha venido como dos gente nada más no mucha gente todo el mundo va para la escalera para allá le gusta más allá y una pestaña que no dejan botar ahí ya tú sabes qué qué pasó tú crees que obligado no obligado pero nada vamos a caledrón vamos a volar tabana que vamos a disfrutar de esta vista y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieren un video que yo haga de cuáles son las 5 ciudades mejores, cuáles son las mejores ciudades para vivir aquí, para criar niños y todo eso. Así que déjamelo en los comentarios que estaremos haciendo un buen contenido bueno como ese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!